Una decena de allanamientos con la intervención de más de 100 policías derivó en la detención de 5 hombres y un adolescente en Aguilares. Están acusados de haberse enfrentado a tiros la semana pasada. Los allanamientos se realizaron en los barrios Villa Nueva, Evita y Tagusa Norte. Como resultado, fueron detenidos un adolescente de 16 años y 5 hombres de 19, 23, 24 y 41 años, todos acusados de los delitos de abuso de armas de fuego y daño intencional. En la fecha se realizaron la cantidad de 10 allanamientos en barrio Villa Nueva, que fueron la mayoría, barrio Tagusa Norte y barrio Evita, donde se procedió a la detención de 4 sujetos mayores de edad, los 4, uno apodado Joel, otro apodado Iván, el tercer sujeto apodado Cris y el cuarto sujeto apodado Caroso. El miércoles a la madrugada, una familia del barrio Villa Nueva denunció que tres sospechosos realizaron varios disparos con armas de fuego frente a su domicilio. Horas más tarde, la familia de los supuestos agresores denunció que, en represalia, les prendieron fuego su auto FIDAT Super Europa. Ambas familias, que mantienen una enemistad desde hace tiempo, viven a 50 metros de distancia. Durante el fin de semana, vecinos del barrio realizaron un cacerolazo para reclamar seguridad.